¡Mij, Lolo! ¡No, se me empujó la piel! ¡Chiquita el brindito! Sí, felicitaciones, mejor amigo. A mi futuro marido, yo a los que me la cuesta por todos. Yo me lo recuerdo, el anhelo. ¡Mijitos! Bueno, mijitos, está por empezar un video muy especial para nosotros porque quisimos compartir la propuesta con nuestros familiares y amigos que amamos con todo nuestro corazón para vivir este momento con ellos. La verdad que nos las pasamos increíble, nos encanta ver sus reacciones y ojalá lo disfruten de ustedes también. Sí, como nosotros, porque de verdad que nos conmovimos, nos reímos, hubo de todo. Así que bueno, vamos a verlo. ¡Ya! ¡Mijitos! Mijitos, estamos muy emocionados del video que está por comenzar. Demasiados emocionados porque es algo muy, pero ¡ay! Muy, muy especial para nosotros. ¡Ay, voy a llorar! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué piensas que piensas que piensas que piensas que piensas que piensas? ¡No, no, no, no! Quiero enamorarme más de ti. Señame amarte a vivir. Te quiero hacer pa' ¡Los amo! ¿No sabe que yo le voy a pedir casamiento? ¡Woo! ¡Ay, dije casamiento! ¡Sí, dije casamiento! ¡Yo! ¡Yo, dile! ¡Yo! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que yo estoy a tu lado, amores. Sí, creo que mi cuarto es el de al lado. ¡Qué hermoso! ¡Sí! ¡Es increíble! El lugar es increíble. ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Uy, quiero ir allá! ¡Oh! ¿Esto es en serio? ¡Pero sí es en serio! ¡No puedo esperar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ea, ea, ea! ¡Dale todo por mi, mi, mi! ¡E, ey, ey! Te dicen... ...elegí este vestido pensando en ti y espero que te guste tanto como a mí. La cosa es que no encuentro el vestido. ¡Escuchame! ¡Escuchame! Estaba en un patadero de mi vida. Este hermoso... ...lo que decir... ...lo que... ...tengo mucha música. Yo sé eso piensa eso. ¡Ale y dicho! Es que no encuentro el vestido. ¡Ah! ¡Escuchame! ¡Escuchame! ¡Ah! ¡Escuchame! 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 ¡A mi futuro marido! ¡Ayúbalo a hacer un gran cuesta porque no me sirven! ¡Ja, ja, ja! en Inuxo Hola, ¿qué tal? Buenas noches Ah, ok, bueno Muchísimas gracias El señor le dio a la otra pista, ¿qué? No Chavo Chicos ¡Puiste, bonito! ¡Siento así lo shippen un cabrón! ¡Siento así lo sinto! ¡Buenas, padre! ¡Siento así lo sinto! ¡Siento así lo sinto! ¡Es divertida! ¡No, no, no, no! ¡¿Hay algo divertido! ¡Esto es divertido! ¡No, no, no! Llevo a mi familia a escondidas, son los que salieron ahí. Sí. No. No. No, 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 no. ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Voy a llorar! Y esos son mis papás que los llevo a escondidas. ¡Guau! ¡Qué genio! ¡Guau! 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 No, no, no. ¡Qué bello que siete! ¡Yo me lo recuerdo, l'anello! ¡Lei es conmolta! ¡Cuanto soy feliz por ustedes! ¡Meritate toda la luz del mundo! ¡Es demasiado bonito pues! ¡La propuesta y todo me parece demasiado linda! ¡Uy! No sé, me parece... Bueno, no sé, me parece... No sé qué decir Estoy en shock Es que me pareció muy bonito Pues ya vieron mi reacción Los felicito, mejores amigos Y espero, por favor, que me inviten a su boda Por favor, yo voy hasta allá Así que hay que cruzar otro continente Hay que mentiras Pero sí, hay que mentiras Los felicito, espero que sean mucho para toda, 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 toda la vida Y pues nada, que sean felices por siempre y para siempre Los felicito, qué bonitos ¡Qué hermoso! Chicos Por favor, no puedo creer, qué emocionante Qué lugar Yo parado, de verdad no sabía nada De verdad no sabía nada Yo sabía que iba a haber una sorpresa Porque cumplíamos un año Y luego, la verdad, sí empecé a sospechar por muchas cosas Pero, como yo quería Yo dije, no, estoy sospechando porque quiero Pero no te emociones porque tal vez no Es solo una sorpresa Sí, sí, sí Porque el 24 de julio cumplimos un año y estuvimos lejos Así que yo, para que ella no entendiera algo Dije, ok, el 24 de agosto te voy a organizar una sorpresa Entonces, yo, o sea, sabía ya de la sorpresa Y no sospecho mucho porque sabía que festejábamos un año Pero creo que se empezó a dar cuenta cuando ya le puse como los ojos No, ahí sí Claro Ahí sí, o sea, ahí yo ya me puse tiesa Me dijo bailar y yo parecía un robo Y escucharla a tu hermana cantar, me pareció ¡Uy! Ay, no, entré en shock Yo dije, ¿qué está pasando? No, él como que me movía para bailar y yo estaba sin cura Ay, no, entré en shock Dios mío ¡Chico, felicitaciones! Dando un cuentito de princesas Sí Sí Obviamente en el medio pasaron muchas cosas Le dije, oye, ¿quieres pasar toda mi vida conmigo? Tenía un poquito de luz Entonces la abrió al revés y la luz La abrió al revés Es que si no pasaban Esa cosa no era Exacto, no era yo Si no pasaba algo así Wow, wow, wow Wow Mi hijita Qué lindo Yo lo que les quiero decir es que Felicidades Pues yo los conocí en la etapa Cuando empezaron Y de verdad Siempre fueron los dos Y han sido una pareja De ejemplo a seguir De que realmente el amor verdadero Sí existe Y los dos son grandes personas Tienen un corazón que Así que no cabe porque no puede De oro He aprendido mucho de ustedes Y me emociona muchísimo Todo lo que les está pasando Esta nueva etapa para ustedes Que va a ser increíble Neta, estoy muy feliz Les deseo todo lo mejor Se lo súper merecen Y lo shippeo, güey O sea No, yo quiero Muchísimas gracias La verdad que En pocos meses Nosotros tres realmente Creo que hemos construido Algo muy especial Muchas aventuras Que quizás Que con nadie más Por el mundo Hemos llorado juntos Y morrido juntos Nosotros nos hemos confrontado Pero realmente hemos crecido Así que Espero que realmente Todo esto pueda seguir Te vamos a esperar En la boda Por favor Sí o sí Sí Para que la ropa Se la pinta Sí Odio La vamos a dar toda Los amo En serio De verdad es que Yo que conozco a Gio Desde hace tantos tantos años Digo Gio de verdad Que se merece Lo mejor Lo mejor Porque de verdad Es que es Una niña tan valiosa O sea En todos los sentidos Es Súper hermosa Tiene un corazón Súper noble Siempre está viendo Por los demás Es muy talentosa Ay no Yo creo que Gio Se merece El cielo Y Y estoy Tan contenta De que haya sido Pascuale Porque creo que Pascuale Es el único Que merecía Tener a alguien Así No me doy Tengo l'ora di rivedervi E Ragazzi Aguri Aguri Per tutto Quello Che arriverà E quello Che siete Soltanto L'inizio Di quello Che insieme Diventerete E Vedervi Così Belli Lucenti È un'emozione Pura Che fa bene Al cuore Di tutti Non me doy Di venire Al vostro Matrimonio Aguri Vi adoro Veramente Con tutto Il mio cuore Un'emozione 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 La mejor parte Es el burrito Sabanero Si Cómo baila Sabanero Wee Guayoni Belli Wee 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 Auguri 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 Pura de Almendra Almendra Felicitalos Porque se van a cazar Felicitaciones Gio Pascuale Los queremos Un'emozione Los queremos Mucho Cuídense Y disfruten De este lindo Amor Que tienen Es un momento Muy especial Y no queremos Dejar de acompañarlos Decirles Que les Me mordió El perro Me estoy tratando De poner Sentimental Bueno Me mordió Les deseamos Lo mejor Para esta nueva etapa Vos no me muerdas Querida Los queremos Mucho Muah